Esta es tu cancion mami, 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 esta es tu cancion mami Pa' que te quise la rrrr, la rrrr, la rrrr, la ropa, la ropa Venea pa' delante, menea pa' atrás, menea hasta abajo que te quiero vermeñar Menea pa' delante, menea pa' atrás, menea hasta abajo que te quiero vermeñar Con un movimiento lento, lento, lento en el momento Dale mami, ponte a meñar el movimiento Lento, lento, bien lento, porque esto es Pa' que te quise la rrrr, la rrrr, la rrrr, la ropa, la ropa Pa' que te quise la rrrr, la rrrr, la ropa, la ropa Pa' que te quise la rrrr, la rrrr, la ropa, la ropa Pa' que te quise la rrrr, la rrrr, la ropa, la ropa Me gusta como mueve, boom, 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 boom Y que en la disco suele, látigo, látigo En la disco mueve, boom, 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 boom Y las fibristas quieren, látigo, látigo Simón Quítate la ropa You know Que la true record Estamos en la disco, los nuevos sonando La zurra vacilando, es crash Duro, 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 duro Esta es tu canción, mami, suéltate Dale, dale, mami, dale, baja bien Pégalo contra un muro y emborrachate Ahora suéltate Durra, durra, durra Esta es tu canción, mami, suéltate Dale, dale, mami, dale, baja bien Te gano contra un muro y emborrachate Pa' que te quite la rr, la rr, la ropa, la ropa Esta es tu canción mami, esta es tu canción mami, esta es tu canción mami Scratch, DJ, esto es Simón y los Fa, Chim, Ro